Las imágenes que se dan a conocer a través del informativo TV San Jorge fueron captadas el 8 de diciembre por las cámaras de seguridad de la estación de servicio ubicada en el sector de la Circunvalar. Ante este hecho de robo, el mayor Nelson Yate Hurtado hizo referencia. Un robo a mano armada, donde estamos verificando que es uno de los primeros hechos que conocemos frente a este tipo de modalidad. Igual tenemos unos buenos elementos probatorios para poder esclarecer este hecho, ya que tenemos algunas características. Pues vamos a realizarlo, estamos esperando, vamos a contactar al ciudadano porque la verdad no hemos recibido ningún reporte frente a este tipo de hecho. Como se puede apreciar, los dos sujetos que portan cascos cerrados llegan en una motocicleta a la estación de servicio y sin mediar palabras, amedrantan con un arma al bombero de la estación y al conductor del camión, a quienes los requisan y les exigen entregar el dinero. La policía habló de la importancia de la colaboración de la comunidad para denunciar este tipo de hechos. Invitamos a la ciudadanía pues para que sea más oportuna frente a este tipo de denuncias, para nosotros poder hacer un trabajo más efectivo, más puntual, frente a este tipo de comisión de hechos punibles. El video ya hace parte de la Policía Nacional, quienes a través de su grupo de investigación buscarán identificar a los dos hombres que cometieron este robo. El video ya hace parte de la Policía Nacional, quienes a través de su grupo de investigación buscarán identificar a los dos hombres que cometieron este robo.